La Municipalidad de Osa realizó una valoración técnica de las afectaciones en el dique de Barrio La Fuente en Piedras Blancas como parte del trabajo preventivo que realizan las autoridades de ese cantón para protección de los vecinos de estas comunidades. Según la información publicada por la Municipalidad de ese cantón, también se valoró otros sectores afectados por el río Piedras Blancas, todo esto con el fin de coordinar las intervenciones necesarias. Durante las últimas semanas, las lluvias en la zona son constantes e intensas, lo que propicia un crecimiento importante en el cauce de los ríos.